Dios Ya Problema de notación número 1 Cuando te ponen esto que te están diciendo ¿Qué es lo que está al cuadrado? ¿Qué es lo que está al cuadrado? Hay alguna que no estamos aquí Y otra que existan Yo no digo nada Vamos Está vuelto loca Vamos a hacerle caso Está vuelto loca Dicho, métela ahí un logaritmo Y métela ahí un Venga ya lo que sea Está vuelto loca Ahora me voy a volver yo más loco todavía Y ahora yo derivo Y digamos Primero el logaritmo Por No, 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 no Hombre, está aquí No puedo creer Bueno, un problema de notación ¿Qué quiero que te enseñe?